Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Selma Yvette y el día de hoy vamos a entrar a Pride Shoes, ya tiene tiempo que no venía, así que vamos a ver qué hay de rebajas, puertas, acompáñenme. En esta ocasión fui a la sucursal de las 5 y 10 en Tijuana, Baja California, ya que ando de viaje por acá, pero la mayoría de los remates y rebajas que vas a ver en este video los encuentras en la mayoría de las sucursales de toda la República Mexicana, incluso en línea. Al igual te muestro lo nuevo de esta temporada y comenzamos con las sandalias ideales para este verano, la mayoría de ellas no rebasan de 300 pesos, hay hasta de 100, etc., así que vamos a verlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También hay muchas rebajas y remates en plataformas, tacones, botas, etc. Y recuerda que para comprar en esta tienda debes tener una membresía, te dan la tarjeta y unos catálogos básicos, más o menos el precio está en 100 pesos, pero si quieres más catálogos o de diferentes, pues el precio va aumentando dependiendo de lo que tú vayas a necesitar. ¡Suscríbete al canal! 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 En tenis también encontré muchas promociones y mi marca favorita de tenis son los de Belinda, pero pues esto ya depende del gusto de cada quien, incluso hay flexi y otras marcas muy cómodas. ¡Suscríbete al canal! En la sección de caballeros también había muchas promociones en botas, botines, tenis, zapatos de vestir, etc. que pueden encontrar alguna chica que realiza este tipo de pedidos, alguna vendedora y pues se ahorran el tiempo y pues también apoyan a la economía y pues vamos a verlos. ¡Suscríbete al canal! Todos estos me voy a medir. Todos estos me voy a medir. Ya me había medido unos pero como que no me convencieron mucho. Voy a ver todos estos están en rebajo. Ya se los enseño. Y ya nos vamos a la casa. Ya les enseño qué compramos. La verdad es que solo venía más como por sandalias y él por unos tenis. Mi mami también compró. Entonces ya les estaré enseñando. Ahora nos volvimos locos de zapatos, pero como no traje sandalias, pues bueno, aprovechamos. Y ya llegamos a casa. Ya les enseño lo que trajimos. No son tantos, pero pues vamos a ver. Por cierto, estoy de viaje, por eso no estoy en el lugar habitual que grabo. Compramos unos calcetines. Estos costaron 79 pesos y trae 5 pares. Estos pidió el marido camarógrafo que está grabando ahorita. Estos me encantaron porque son como semiformales y estos costaron 399. Creo que fueron los más caros, ¿verdad? A los míos, que son de la marca Belinda. Me encanta esta marca de Belinda porque son muy cómodos. Al final me traje estas sandalias. Porque las siento súper cómodas. Ya saben que yo soy así exagerada en plataformas porque si no me canso del pie. Y estas costaron 269 pesos. Y por último van las de mi mami. Ella se pidió estas. Están muy padres también. Estas sí quedan en taconcito. Son rositas. Y estas costaron 250, creo. 249. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado mucho. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Zulma Yvette. Y nos vemos en el próximo. Por cierto, también comenta aquí abajo cuáles fueron tus pares favoritos. Bye. Chau.